Por varios años hoy ha sido el programa favorito de la audiencia de Televisa y en meses pasados tuvo grandes cambios porque recibió a una productora que venía de la competencia, Magda Rodríguez. Magda Rodríguez se integró este 2018 a hoy y tras su llegada se dijo que los conductores no la recibieron del todo bien, en especial Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Aunque ninguna de las tres confirmó que existiera alguna rivalidad, el público percibió que durante las primeras emisiones las presentadoras no estaban cómodas. Incluso se dijo que en un programa Andrea Legarreta desobedeció las órdenes que Magda Rodríguez le dio por el chícharo. Asimismo, en una entrevista para la saga, Andrea Legarreta no admitió que se llevara mal con su jefa, pero confesó que sí era difícil adaptarse a lo que les pedía, aunque no quedaba de otra porque, finalmente ella era la que mandaba. Con el paso del tiempo parece que las aguas se calmaron, sin embargo, una nueva fotografía dejó expuso que Andrea Legarreta y Galilea Montijo extrañan a una productora que trabajó en OI. A diferencia de las pocas muestras de afecto que ambas presentadoras le dan a Magda Rodríguez, Galilea Montijo compartió en Instagram una imagen en la que ella y su compañera abrazan con mucho cariño a Carla Estrada. Carla Estrada fue productora de OI y este día acudió al programa para hablar de sus nuevos proyectos por lo que Montijo y Legarreta no perdieron oportunidad de demostrar el sumo afecto que le tienen, incluso pareciera que trabajan más a gusto con ella. Mira aquí la polémica imagen, fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.